Siempre estaré ahí para ti, para ti Siempre estaré ahí para ti Para que me necesites, no te voy a dejar Nunca, siempre estaré ahí para ti Para que sea lo que sea, yo te voy a cuidar Porque si lo era, no, no, nada va a cambiar Yo te voy a cuidar, porque digan lo que digan Yo te voy a cuidar, para siempre vamos a estar juntos Yo te voy a cuidar, los malos que siempre te lastiman Y que te hacen daño, te rompen el corazón Te usan como si fueras un simple papel Ese pibe te hizo daño, nunca te valoró Porque veniste conmigo, estando como un perro Nunca te fue infiel, como yo te fui infiel a vos Cuando hicimos el amor Y cuando cruzamos en la plaza, en esa plaza tan bonita Cuando nos besamos, y cuando esa luz se llena de la luna Cuando nos extrañamos, y cuando yo estaba llorando Y nunca me valoraste, porque es mentir Y si te haces tanto, tanto no hice daño Porque me hiciste amor Yo siempre estaré ahí, para ti Yo siempre estaré ahí, para cuidarte Mi amor, te voy a cuidar Ya nadie te va a lastimar Porque yo seré, el único que te va a cuidar Yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Siempre te amaré, para que nadie te lastime Para que yo te voy a cuidar Para que nadie te lastime Te amo para toda la eternidad Siempre estaré para ti Digan lo que digan, tu familia no se niegue Siempre te desahe, siempre te escribí canciones Siempre te, te desaharé Siempre te mandé mensajes Nunca me contestaste por ese tarado de mierda Que nunca fue muy fiel a ti Dixon Big Siempre más que yo te voy a cuidar Nadie nos va a separar Siempre Más nadie Nos va a separar Nos va a separar Dixon Big Siempre Dixon Big Dixon Big